Ya, ponganme música, coquita esta música, media cochina de bueno este DJ ¿Está curado, DJ? Ya Ay, oye ¿Pasita arriba o patita abajo? Patita arriba ¿Eso es más pobre, cierto? A ver, pero aquí hay un comentario bueno, ¿eh? Que eso es lo más fuerte Ya Con la boquillita para poner Tiene una cara que ha visto el cabello, ¿sí? ¡Bien! ¡Bien! ¡Patorra, patorra! ¡Patorra! ¡Chirilla de verdad con pata arriba, no se ve nada! ¡Bien! Un abrazo para Benjamín ¡Cause Gabriel y su第二個 la 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 la... ¡Pero que no sirva sedente ahí, ¿no? ¡Bien! Gracias.